La bola a Mestray Le tira, levanta un fly entre el right center Se cubre el sol Alex Kemmer, parece debajo de ella, se le perdió La bola está en el césped La recogió Roel, no puede pasar el bateador de primera Pero hasta tercera se corrió Dueñas Otro error La pelota le dio en el cuerpo incluso Se le perdió completamente Por eso decían, son esos juegos donde tú dices A uno todo le sale mal Y a otro todo le sale mal Deja llegar a Juan Carlos Arecibia Que está imposible Lleva dedos-dos Y un boleto intencional Y Pinar tiene esto Si tú le das un dedo, te coge la mano O sea, ellos aprovechan ¡Gracias!